¡Suscríbete! Ha pasado todo el día investigando. Por eso está agotada. Link, cuéntame. ¿Ustedes dos se están llevando bien? Lo entiendo. Tu silencio lo dice todo. El hecho de que portes esa espada la hace recordar que no ha despertado el poder. Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule. Lo cierto es que eso no es culpa tuya. Y tampoco suya. Ella siempre se ha esforzado. Meditando día tras día, ha intentado despertar sus poderes desde que era una niña. La pobre hasta se ponía enferma por pasar tanto tiempo en las fuentes. Pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar las reliquias. Es una mujer muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Te necesita. Empieza a hacer frío. Lo mejor será que la despierte. ¿Eh? Ah. ¡Ah! ¡Urbos! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!